Seguimos avanzando y esto se lo hemos contado durante las últimas semanas y tiene que ver con que ya va en camino a 11 kilómetros, a 11 millones de kilómetros de distancia, ese es el objetivo, ya va en camino una misión y una nave muy especial, una nave que tiene las esperanzas quizás de la humanidad para el futuro. ¿De qué estamos hablando? De la misión DART de la NASA que durante esta madrugada partió en un cohete Falcon 9 de SpaceX y que ya va en camino a más de 20 mil kilómetros por hora, es como el puerto de una pequeña micro y va a chocar, va a colisionar, impactar directamente a un asteroide binario, es decir, son dos asteroides que se orbitan entre ellos que se llama Didymos y Dimorphos, lo que va a hacer esta nave entonces es que va a colisionar directamente contra el más pequeño de ellos que se llama Dimorphos, para ver si puede cambiar su órbita y de esa manera, si lo interceptamos muy lejos, ver la posibilidad de si como humanidad, como civilización, somos capaces de enfrentar una eventual amenaza apocalíptica de un gran asteroide que venga en camino a la Tierra, como ya le sucedió a quienes gobernaban aquí en el planeta antes, los dinosaurios, hace 66 millones de años. Tiene un gran valor científico porque no es la primera vez que se envía una nave para alterar la órbita de algún objeto como un asteroide, sin embargo, sería la primera vez que podríamos recabar datos concretos, porque todo esto se puede analizar desde la perspectiva teórica, pero por primera vez vamos a tener datos provenientes de cómo, por ejemplo, cambiaría el periodo de rotación del asteroide más pequeño cuando está orbitando el más grande, producto de esta colisión.